hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita ángel número 909 el número 909 es la combinación de las vibraciones y energías del número 9 que aparece dos veces amplificando sus influencias y los atributos del número 0 el número 9 es el número del trabajo de la luz y servicio a la humanidad filantropía y benevolencia deber y vocación liderando por positivo ejemplo sensibilidad y fuerza de carácter no conformidad e idealismo el número 9 también se relaciona con las leyes espirituales universales y con finales y conclusiones el número 0 representa las energías universales el comienzo de un viaje espiritual y representa el potencial y o la elección desarrollando aspectos espirituales eternidad e infinito unidad e integridad ciclos y flujos continuos y el punto de partida el número 0 amplifica poderosamente las energías de los números con los que aparece el ángel número 909 sugiere que tus ángeles te están diciendo que aunque una parte de tu vida haya sido alterada detenida o cambiada las cosas finalmente serán las mejores como una bendición disfrazada el número 909 del ángel trae un mensaje de tus ángeles de que la fuente universal apoya totalmente la misión de tu alma escuche su intuición ya que sus ángeles están constantemente con usted y puede recurrir a ellos en busca de guía y apoyo divinos cuando lo necesite si se siente inclinado a seguir una práctica carrera y o profesión basada en el espíritu un servicio basado en el corazón y o un pasatiempo estimulante ahora es el momento más propicio para buscar sus opciones como trabajador de la luz su responsabilidad es empoderar inspirar iluminar y fortalecer a otros y alentarlos a ser responsables de sus propias elecciones y acciones el número 909 del ángel lo alienta a seguir sus instintos intestinales y escuchar su intuición su intuición le brinda inspiración orientación visiones e ideas para reflexionar y perseguir que están destinadas a guiarlo en la dirección de su mayor bien manténgase en contacto con su intuición ya que éste es su sistema de guía interior su sistema de guía interior le habla directamente a través de todos los sentidos lo que le permite tomar decisiones positivas para su vida en todo momento gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima